Hola, bienvenidos a este onceavo video tutorial de la serie de video tutoriales sobre la creación de un mini chat minimalista estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Bien, en este video tutorial continuamos con el trabajo con nuestro mini chat. En el video tutorial número 10, en el anterior, vimos lo que damos. Y que vamos a hacer unas 3 validaciones adicionales, en esta parte, que antes de insertar, aún sabiendo que no existe ni el usuario ni el correo de nuestra base de datos, también debemos verificar que el correo sea válido y que la contraseña tenga un tamaño mayor a uno que establecemos ahora y que tanto la contraseña y el repetir contraseña estén correctos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es validar el correo, que realmente sea un correo válido, que tenga el arroba y que tenga el .com, ¿cierto? Entonces, para eso voy a utilizar una función que estoy utilizando o que utilicen en varios trabajos, ¿sí? Y es una función que encontré en internet, no sé exactamente, no recuerdo exactamente dónde la encontré, pero bueno, la idea es que la posee en funcionamiento, ¿cierto? Lo voy a copiar y vamos por acá vamos a pegarlo por acá arriba la función se llama comprobar email ¿cierto? y simplemente lo que hacemos acá en PHP es llamar a esta función y pasarle un parámetro y en este caso el parámetro va a ser email no les explico el función como tal código punto a punto, pero con esto les digo que que si nos arroja perdón, arroja si nos arroja 1 quiere decir que el el mail es correcto ¿cierto? si la respuesta acá en el return es 1 quiere decir que es correcto pero si esta variable es mail correcto si es igual a 1, entonces el correo como tal es correcto, ¿cierto? pasa al menos la validación de de email, ¿cierto? la sintaxis de un correo común y corriente ¿cierto? que tiene el arroba y finaliza en punto com o punto net ¿cierto? entonces con esta función llamándole, pasando el parámetro el email como tal que ha ingresado el usuario nos retornará dos valores uno de dos valores un 1 a un 0 ya les repito uno cuando nos quiere decir que el email es correcto y cero cuando el email es incorrecto entonces ¿qué hacemos? acá damos un espacio si quiere podemos comentar esta función simplemente ponemos función para validar correos ¿cierto? le damos un pequeño espacio acá tomamos el nombre de la función y por acá dentro del if de este if, ¿cierto? creamos otro if if entonces si en este caso entonces si ponemos la llamamos a la función comprobar email le pasamos el parámetro que es ya saben el correo y el correo lo recibimos vía post en dato 2 ¿cierto? y si igual igual acá podemos colocar o 1 ¿cierto? o true porque la respuesta que nos da esta función es una respuesta booleana una respuesta booleana esta respuesta es 1 o 0 o sea true o falso verdadero o falso entonces si comprobar email es igual a a true o sea que es verdadero entonces hágame algo ¿y qué es lo que voy a hacer? por el momento pondremos el código de inserción la consulta SQL dentro de este if ¿cierto? porque en dado caso de que de que este email está bien escrito la sintaxis del email está correcta entonces ya puede en teoría insertarme ya el registrarme el usuario pero todavía no digo en teoría porque todavía nos falta hacer otra validación entonces si no es true que es false entonces si es false debería entonces por ejemplo bueno en este caso este iría dentro por el momento perdón esto es un mensaje del programa por si deseo registrarme bien entonces como les digo el printr con la con la codificación json o json iría aquí dentro de este if y la respuesta sería el usuario podrá registrarse y acá si no igualmente pondremos una respuesta y que va a ser ya tenemos respuesta 1 y 2 entonces pondremos la respuesta 3 y cual es la respuesta 3 el correo es invalido por ejemplo bien entonces ya teniendo esto si llega a este punto se termina se termina no no continúa más sino que nos muestra el mensaje cierto pero si por el contrario es correcto el email la sintaxis del email es correcto entonces ahora vamos a pasar a validar el tamaño de el largor del texto como tal cierto del perdón del sí del 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 password que hemos ingresado entonces para eso ponemos datos 3 datos 3 es el valor de ingreso de la contraseña del usuario cierto entonces sea igual esperate si datos 3 punto length simplemente el de punto no punto l no porque el punto l no trabaja php en este caso diría mmmm en este caso perdón en este caso confundí con me confundí con javascript es así str perdón str len y aquí ponemos entonces str len es un método de php una función de php que nos permite hacer un conteo de los caracteres que tenga un string determinado string entonces acá estamos preguntando si el largor de este valor que pasamos por acá si el largor de la contraseña es menor a 6 entonces hagame algo entonces si es menor a 6 lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje y cuál es el mensaje que nos diga la respuesta igual a 4 en este caso será por ejemplo la contraseña debe ser mayor a 6 dígitos debe ser perdón mayor o igual a 6 dígitos por ejemplo si no quiere decir que todo va bien volvemos a tomar el insert la consulta sql y la respuesta y la ponemos en el else continuamos entonces ahora lo que vamos a hacer es otro if esto es una serie de if anidados así que no me asusten escribimos otro if ya con el último con la última verificación y de una vez esto lo ponemos dentro de ese if ya este esta validación va a ser la de que la contraseña y el repetir contraseña sean iguales entonces que hacemos decimos entonces que si post dato 3 que es la contraseña si es símbolo de admiración igual es igual a diferente entonces si contraseña es diferente de repetir contraseña ¿cierto? si es diferente no perdón no si si es diferente entonces tuvimos hasta acá si no entonces acá si pegamos el código ¿por qué? porque estamos diciendo si el post si contraseña es diferente a repetir contraseña quiere decir que la validación no pasa la validación pero si no o sea que si estos dos son iguales entonces sí insertame o si ingresame el usuario en la tabla de registro en el caso de que sea diferente el password y repetir password obviamente tienes que mostrar un mensaje y ese mensaje será como siempre con la respuesta en formato JSON o formato JSON este caso es valor 5 quiere decir que las contraseñas por ejemplo no coinciden cierto y ya así tenemos ya la validación completa de nuestro formulario de registro entonces primero validamos si el usuario y la contraseña ya existen si no existen entonces ya empezamos con unos if anidados por ejemplo en este caso después comprobamos si el email es el sintaxe del email es correcto si es correcto entonces pasamos a analizar si el valor de la contraseña es mayor a 6 dígitos si no si realmente es mayor a 6 dígitos si es mayor a 6 dígitos o sea si es mayor o igual a 6 dígitos entonces ya se pasamos a otra validación otro if que va a ser si contraseña y repetir contraseña son iguales entonces insertenme el o registrenme el usuario como tal en la base de datos cierto en este caso solo vamos a insertar el usuario no vamos a enviar ningún mensaje al correo del usuario cierto si ustedes desean hacer el envío de algún de mensaje de un mensaje al correo del usuario cierto lo que pueden y ya les muestro cuál es el código yo bueno realmente no no tenía pensado poner ese código pero pues tal vez ustedes si quieran que que chista ese código de envío del email de un mensaje al email del usuario que se registra entonces si desean ustedes perdón la ventana que me queda acá al fondo y me estorba si desean ustedes de pronto enviar un correo al usuario registrado entonces vamos a poner el siguiente código vamos a copiar esto obviamente ustedes lo pueden editar a su gusto simplemente una tabla y ustedes decidirán si usarla de la misma manera o qué hacer cierto entonces pegaré esto acá vamos a ajustarlo un poco a tabularlo y paso a explicarlas primero entonces tenemos una variable que es remitente perdón acá es a la cuenta del usuario entonces ponemos un remitente pero en este caso podemos ah ya el remitente en este caso en esta variable ponemos el correo nuestro que tengamos nosotros disponible como contacto cierto por ejemplo en mi caso yo podría poner mi correo por ejemplo oscalver 22 a gmail cierto porque este es el remitente o sea yo o sea mi web cierto y este es el correo que recibirá el usuario que se registra de el correo de nuestra página cierto obviamente ustedes tienen pronto en su página una cuenta servidor de correo en su dominio pues pueden colocar del correo por ejemplo contactenos arroba su página punto com cierto ya vengo acá que ponemos en la variable asunto asunto simplemente es por ejemplo para que nos aparezca en el asunto del mensaje puede ser por ejemplo registro en nuestro chat cierto y luego viene una variable que llama cuerpo y esta variable es poco extensa y simplemente lo que hacemos es cuerpo igual abrimos llaves y dentro de él agregamos una página html si una página html porque tenemos el html head y las etiquetas head y body en este caso creo que estamos acá falta cerrar las cabeceras el body y dentro del body tenemos una tabla tiene sus características una alineación centrada un ancho de 400 igualmente ustedes pueden modificar esto no hay problema tenemos acá un tr si tenemos el td respectivo dos tds uno va a ser el nombre perdón el texto que es nombre y bueno hasta que como es esto es el formulario que el mensaje que yo envío un momento en este caso de comentarios cierto entonces podemos no necesario tener todos esos datos podríamos simplemente utilizar dos que el usuario y la contraseña y que ya me acordé de algo que nos hizo falta por ejemplo algo así su nombre de usuario es por ejemplo el nombre de usuario es dato uno y su acá colocamos su password su password es en este caso dato tres cierto pero bueno acá podemos no sé guinearnos cualquier cosa aquí no sé tal vez un tr un tr un td perdón un td podemos colocar acá no sé un colspan no es que no recuerdo bien como es la la sintaxis acá colspan no no aparece la vemos así entonces tenemos acá nos mostrará o le llegará al usuario el nombre de usuario que escogió y la contraseña cierto con un asunto que registro en nuestro chat si pero acá hay algo interesante bueno en el caso no hizo falta como les dije y es que vamos a crear acá una variable que va a llamar contraseña perdón puede ser pass igual y vamos a encriptar la contraseña que nos hizo falta para encriptar la contraseña hay dos maneras una que es reversible otra irreversible irreversible porque nosotros si queremos por ejemplo agregar un formulario de recordar contraseña podemos si le da recordar contraseña podemos tomar la contraseña del usuario enviar su correo y esta contraseña va a ser la misma que registro pero cuando es irreversible esa contraseña no se puede volver a recordar en el sentido de que no se puede sacarla no se puede no se puede o sea no tiene vuelta atrás una vez que le da recordar una vez que le macera o sea no puede el sistema no puede traducir esa codificación y volver trazar la contraseña que usted tenía cierto pero es irreversible y la forma de brindarle la contraseña al usuario es creandole otra y enviársela a su correo en este caso vamos a trabajar no se si con MD5 o base 64 yo creería que sería interesante trabajar con MD5 pero no trabajemos con base 64 que la perdón es que no recuerdo base 64 encode no si encode entonces acá va a ir dentro de los paréntesis va el password que vamos a encriptar en este caso va a ser dato 3 o el dato 4 da igual cierto entonces acá lo va a quitar base 64 que es reversible podemos encriptarlo MD5 también y pasarle en los paréntesis lo que queremos encriptar en este caso trajaremos base 64 encode cierto entonces ya aquí no sería en el password aquí si no me recuerdo aquí acá sería ya sería paz cierto ya la contraseña encriptada entonces lo que debo mostrar acá también va a ser paz y listo luego tenemos acá unas cabeceras en este caso creemos las cabeceras en este caso es una mayoría llamada headers ese headers el cual contendrá from y cuca tenemos con el nombre de remitente y acá nos hará otra de las opciones que tenemos que es replicar a y simplemente le ponemos otra vez remitente son opciones que nosotros podemos agregarle a nuestro correo que podemos enviar a nuestro usuario y acá también tenemos por ejemplo otro ese headers son las cabeceras comunitico que luego en la función mail de php las vamos a requerir entonces tenemos ahora ese headers lo queremos concatenar además el xmailer dos puntos php slash y colocamos la versión de php cierto luego abajo otra vez ese headers otra vez ya vamos a ese headers y concatenamos ahora o agregamos ahora el mime versión en este caso 1.0 luego debajo o agrega nuevamente ese header y luego le agregamos a este ese headers el content type y colocamos text html por último creamos una variable para y aquí va dirigido el correo en este caso vamos a modificarlo porque va a ser dirigido hacia el usuario que se registre cierto y en este caso ira hacia el correo que ingresó el usuario en este caso el correo va a ser dato dos si no recuerdan si recuerdan bien es dato dos el valor de post que el cual viene el correo del usuario luego de esto creemos o trabajamos con una función un método de php que se llama mail que se nos permitirá sacar un correo de nuestro sitio web hay que tener en cuenta algo que es que en local no funciona para poder que no funcione en local deberíamos tener un servidor nunca lo he probado realmente un servidor de correos para poder sacar correos como tal y tampoco en servidores en la mayoría de los servidores en los hostings gratuitos tampoco permite eso entonces tenemos la función mail el cual recibe cuatro parámetros uno es hacia quien va dirigido el correo en este caso ponemos la variable para luego va el asunto y el asunto es el que pusimos acá arriba registren nuestro chat luego va el cuerpo del mensaje como tal que es toda esta variable que nosotros hemos creado con HTML y tendrá y pasará el S-Headers que son las cabeceras el cual me le dicen a PHP que vamos a hacer un envío de un correo y de esta manera ya le podemos enviar a nuestro usuario obviamente un mensaje más personalizado por ejemplo bienvenidos a chat tus datos de registro son los siguientes está el tratado organizando un poco eso queda muchísimo mejor pero así como está no le veo más complique al asunto todo encriptado todo listo y acá damos la respuesta de que el usuario ha sido registrado satisfactoriamente bien entonces luego tengamos esto nos cuenta que tenemos cuatro respuestas cierto perdón cinco respuestas y estas son las que vamos a agregar nosotros en el archivo funcional jQuery entonces si vamos a funcional jQuery tenemos ya la primera respuesta que es igual a uno que quiere decir que el usuario ha sido registrado cierto ahora lo que vamos a hacer es crear los distintos mensajes para crear las vistas podemos llamar así de los mensajes de los cuatro mensajes restantes que nos hace falta por crear entonces creamos un list dentro del este el cierto llaves bien y decimos si datas cero respuesta es igual a dos entonces pagame algo que va a hacer algo similar a esto acá pero lo que vamos a hacer es cambiar el mensaje a mostrar buscamos acá cuando es igual a dos vamos por acá abajo si es igual a dos el usuario no puede registrarse cierto y por qué no podrá registrarse esa es la gran pregunta del millón que me faltó por especificar allá porque el usuario y la contraseña perdón el usuario y el email no concuerdan entonces podemos acá podemos poner acá no podrá registrarse su el usuario o correo ya están registrados si es igual a dos entonces vemos acá y el mensaje va a ser usuario o email o correo pues ya registrado cierto en este caso lo que vamos a hacer es tomar el usuario y la contraseña perdón el usuario y el correo y vamos a si acá está usuario y correo y vamos a borrar esos dos inputs cierto en este caso me hace falta el signo de id me ha dado cuenta que identifica que es un id igual a acá igual a acá listo de esta manera entonces ya le estamos diciendo al usuario que si la respuesta que nos trae del archivo datos.php es igual a dos que quiere decir que el usuario o el correo ya está registrado y borramos los dos inputs si ahora seguimos con un else luego con otro if cierto acá igualmente vamos a hacer if anidados entonces si datas nuevamente hacemos lo mismo cero respuesta si va igual a tres entonces hágame algo y que es lo que va a hacer nuevamente como siempre tomamos este mismo código falta modificar algo y ya lo hacemos ya les digo que es entonces si la respuesta es tres si iremos acá al archivo datos.php la respuesta tres es el correo es inválido entonces acá ponemos por ejemplo correo inválido correo inválido como el correo es inválido quiere decir que debemos borrar el contenido que tiene este input lo borramos de la siguiente manera el selector correo reg es el input val y borramos el contenido bien continuamos con el otro else y otro if y nuevamente ponemos datas la posición cero respuesta igual igual a cuatro entonces hágame algo que va a ser nuevamente tomamos este valor y lo ponemos acá la respuesta cuatro cual va a ser la respuesta cuatro buscamos acá la cuatro es la contraria debe ser mayor o igual a seis dígitos cierto entonces no sé podemos colocarle correo podemos colocarle password como quieran por ejemplo vamos a tener problemas con las ñ cierto caracteres especiales ponemos password el password debe ser mínimo de seis dígitos cierto en este caso entonces que vamos a hacer a borrar los dos inputs y por último hacemos el último el último último if que va a decirnos datas posición cero valor respuesta igual a cinco entonces debe mostrarnos un mensaje cual es el mensaje si es igual a cinco miramos acá es las contraseñas no coinciden entonces ponemos acá las contraseñas perdón los password no los los password no coinciden y al no coincidir también debemos borrar estos dos inputs el contenido de estos dos inputs cierto estamos acá tabulamos esto acá bien listo de este modo ya tenemos los mensajes personalizados pero hay un pequeño error ya escribieron el primero la respuesta es en el div con la clase mensaje rest si eq2 que es quiere decir que es el tercer div perdón el tercer elemento que contenga mensaje rest la clase mensaje rest en este caso nos va a hacer al tercer elemento recuerden que el de cero se va a hacer el de usuario o correo registrado quiere decir que es el div ah no perdón estoy un poco confundido también ya me confundí hasta yo entonces no está bien entonces está bien porque todas las respuestas van a ser dirigidas en el div de mensajes del formulario de registro entonces en este caso ya tenemos la validación hay que pronto verificar si hay algún error pero aparentemente ya tenemos la validación de nuestro formulario de del registro entonces ya que me acordé antes de echar a correr el código a ver que tal si hay pronto algún error cierto vamos a hacer algo que en nuestro archivo datos cierto y saludo amiga lupita y ahí salió la amiga lupita esa es la famosa la famosa la famosa en los videos cierto entonces eh bueno entonces antes de seguir como les digo debemos comentar en este caso ya lo comenté yo debemos comentar el código para el envío del mensaje al usuario cierto porque porque lo más seguro es que a jQuery no vaya a poner problema entonces simplemente vamos a comentar toda la parte de envío de envío del comentario cierto y ahora podemos ir vamos al navegador a ver que tal nos trabaja ojalá no haya ningún inconveniente vamos a ver minimizo un poco esto entonces ahora vamos a probar a ver si que error nos aparece damos click y nos aparece la ventana cierto damos en registrar y nos damos cuenta del primer error no se si ustedes se están fijando y es que el selector que nosotros pusimos para mostrar el perdón para mostrar el y la imagen como tal no nos está funcionando porque nos está poniendo la imagen en todos los divs cosa de que es solo el uno en primer lugar eso entonces hay que mirar hay que solucionar ese problema es inconveniente cierto entonces nosotros donde tenemos eso aquí y lo claro como nos iba no nos había puesto ecu vamos a ver si funciona dos dos recuerden que es el tercer elemento que contiene una clase img loadin cierto en este caso el tercer elemento es el div de img loadin que tenemos en el formulario de registro vamos a ver a verificar en el navegador a ver que pasó con esto si ya quedó funcional hacemos click y efectivamente vemos el dibujito acá en este div cierto y no en los demás pero aún así tenemos errores porque no nos está dando ninguna respuesta tal vez porque nos faltó validar otros otras opciones por qué porque resulta que no tenemos la validación de si que si estos inputs están en blanco cierto si alguno de estos está en blanco deberíamos tener el mensaje de ingresar el usuario ingresar el correo ingresar la contraseña repite la contraseña entonces es otro dato más o otra validación es que nos hizo falta y en si para no ser uno por uno otras cuatro validaciones vamos a agregar una sexta validación que va a integrar las cuatro entonces si alguno de esos cuatro campos está en blanco entonces saltar un mensaje que diga por favor ingrese por favor llene todos los campos en blanco que estén en blanco por ejemplo cierto entonces vemos acá datos.php bueno esto se nos va a agrandar un poco eso si no se los niego entonces 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 tomaremos todo este código del else y agregaremos otro if otro grandote if cierto si no si en este caso será cerrar la llave y abrir la otra llave cierto else else verificamos que esté bien cerrado y este está bien ya entonces ponemos ahora vamos a decir si ponemos los cuatro campos acá si epti dato 1 epti quiere decir que si está vacío cierto o otra vez epti perdón perdón epti dot2 or epti dato 3 or epti dato 4 entonces igualmente arrojaremos un mensaje que sea el mensaje número 6 cierto mensaje número 6 vamos a tabular esto cual va a ser el mensaje número 6 ese número 6 va a ser igual a uno de los inputs está vacío que se va a hacer entonces acá vamos a función jQuery y pondremos por ejemplo si no nuevamente si nuevamente ponemos datos en la posición cero respuesta vuelvo a la 6 entonces que debe demostrarnos entonces debe mostrarnos por ejemplo llene todos los campos no hay campo vacío por favor llene todos los campos mejor igualmente la ecu bueno acá está bien y ya podemos pasar a la verificación de nuestro código bien entonces vamos a rebajo otra vez minimizamos esto hay que verificar el código entonces vamos a abrir acá actualizar acá logueate registrar y acá me aparece un mensaje una alerta ocurre un error en el ajax en la función tal esto yo lo personalice de cierto modo acá tenemos el error yo ya tenía comentado pero lo descomente le coloque un alerta para saber más o menos donde estaban los errores de haber errores cierto si había errores y si efectivamente hay errores los errores me los pase desde el video tutorial anterior y es aquí porque en esta selección de este consulta SQL y por qué porque en esta consulta estamos diciendo que no seleccione todos los de la tabla usuarios donde el campo usuarios sea igual al dato 1 que es igual a usuarios está bien el problema radica en que no es email en primer lugar es correo en segundo lugar acá falta un operador que es el or ¿por qué? para poder que la sentencia no tenga errores en este caso la sentencia o este archivo envía un error por tanto el ajax no lo interpretaba y también arroja un error cosa de que nos sirvió para identificar que teníamos el error ¿cierto? y como saben where usuario igual a dato 1 o el correo igual a dato 2 ¿cierto? si uno de estos dos son iguales quiere decir que el usuario ya está registrado o el correo ya está registrado de esta manera si vemos otra vez y probamos acá en el navegador ingresamos los datos bueno no sé seguro si los campos si la validación está funcionando hay que probar correo invalido efectivamente no hay ningún correo entonces el correo va a ser invalido aunque la validación debió haber sido primero el nombre de usuario ¿cierto? y acá nos queda un poco nos toca agrandar un poco la ventana modal eso es sencillo si no recuerdan bien tenemos nosotros por acá estilo CSS y por acá la parte de abajo por acá el contenido modal tiene 500 píxeles podemos aumentarle a 550 o 600 píxeles ya podemos nosotros acá probar el navegador ¿cierto? actualizamos abrimos clic podemos rebajarle a 550 como les dije y listo vamos a registrar correo invalido miramos a ver la primera validación que nos hace ¿cuál es? correcto comprobar email lo que debimos realizar primero es la validación de si los campos como tales los campos están en blanco ¿si? entonces tendremos que hacer algo acá en esto a ver ¿qué hacemos? tomamos esto acá esta validación a ver podemos enredarnos más hemos cambiado de ubicación vamos a pasar este if igual tenemos que modificar bastante si epti bueno da el orden en este caso requerimos que sea el orden adecuado cierto entonces tomaremos por ejemplo ¿cuál es? no este cierto bueno esto se pone cada vez mejor porque tenemos que cambiar de ubicación las validaciones entonces vamos a cambiar esta que es la de campos en blanco la pondremos acá donde está comprobar email cierto entonces aquí iría este ahora nos van a confundir y el contenido de esta respuesta es este cierto luego comprobar post comprobar post y ya también tenemos que sacarlo acá cierto e iría dentro del if siguiente cierto pero no es que realmente tenemos que modificar hasta el else de cada uno de esos cierto cual es el else de este que este empty lo ponemos acá no quería arreglarlo pero bueno leíste quede bien iría aquí si si empty empty no tenemos que demor o mejor tal cual como queremos a ustedes les recomiendo ya saben cambiar de ubicación el if que este if quede después de la validación es decir el correo el correo el correo perdón el usuario del correo son no existen entonces ahí si preguntamos si no que no he confundido eso yo ahora debe ser antes de preguntar si existe antes de hacer la consulta podemos hacerlo entonces sería más fácil como lo haríamos entonces tomamos esto lo cortamos y lo pegamos antes de aquí la consulta cierto aquí nos quedaría un un else creo que acá tendríamos un error creo que quitamos nosotros cerramos tenemos que quitar un else de más ahí un cierre perdón entonces ponemos esto acá antes de cualquier cosa ponemos esto ponemos el else aquí por acá nos quedó una llave podemos tomar la perdón y ponerla acá antes de cerrar el if este if cierto vamos a probar si hacemos clic nos dirá llene todos los campos cierto aquí hay algo que bueno creo que debemos dejar hasta este punto el video tutorial porque se nos está siendo muy extenso y la idea tampoco es llenarnos y hacer las cosas a las carreras es mejor hacerlo con calma despacio así no nos logremos terminar ya empezare o seguire con el siguiente tutorial cierto el siguiente ya terminamos de hacer la validación ponemos un poco de estilo este mensaje agregaremos otras partes acá de javascript para que cuando nos muestre por ejemplo llene todos los campos entonces nos enfoque en esto nos lleve el cursor acá si el usuario está mal ya existe en base de datos por ejemplo entonces que ya lo borre cierto entonces que nos enfoque en el primer import o si la contraseña es menor a seis dígitos entonces que los borre estos dos y los enfoque en este bien esto sería en el siguiente tutorial como siempre invitarlos a mi web www.oscarleongómez.net invitarlos a que se suscriban en Feedburner como siempre invitarlos también a que me entre en su correo también invitarlos también a que se suscriban al preguntas sobre programación e igualmente colaborar para darle respuesta a los demás preguntas que tal vez se presenten de otros usuarios invitarlos también a los que deseen realizar sus donaciones vía Paypal ¿cierto? David Plata también lo pueden hacer o enviando un correo en la sección contáctenos y yo les envío datos de cuenta bancaria donde pueden hacer sus donaciones invitarlos como siempre en la web de la amiga Lupita aprendiendeprogramacion.wordpress.com y al blog del amigo Jonathan Morales invitarlos a ver a que visiten su página ¿cierto? y pues nada como siempre les hablo Oscar Gómez desde Colombia